La tarea de la semana se llama Strip Pong. ¿Has jugado el Beer Pong? Sí, sí. Fíjate, no soy... Vaya, empecé a beber cerveza ya grande, porque antes la cerveza la evitaba. Y el Beer Pong precisamente tiene algunos meses que recién lo conocía, pero nunca lo había jugado. Y sí que soy más o menos principiante en este juego. En este juego. ¿Nos puedes explicar cómo es que es el Beer Pong? Voy a ver si lo explico bien, porque me lo explicaron y ya sabes que tú vas por la adrenalina, que lo que te dijeron y lo haces. Es precisamente como el ping pong, son dos lados. Son equipos, digamos, de tres, cinco personas, de acuerdo a lo que ustedes propongan. Y hay como en los bolos, o el boliche, como ustedes lo conozcan, como están acomodados los pinos en triángulo, así de esa forma se acomodan los vasos de cerveza. De esos rojitos, ¿no? Que prácticamente todas las personas conocemos y compramos para la cerveza. Esos rojitos se acomodan de forma en triángulo. Y lo que tiene que hacer es, cada uno por turnos, arroja la bola de ping pong, precisamente, porque se llama Beer Pong, en el otro vaso. Y donde caiga la bola que tú arrojes de ping pong, en el vaso que caiga, el contrincante con el que estés en ese momento, en el turno, tiene que tomarse el vaso y hacer con cerveza. Algunos también lo han hecho con tequila u otras bebidas o mezclas de, pues, para como borracharse más rápido o para ver la cara del asco y para que esté más el reto, pues, presente. Pero así, precisamente, es como un tipo ping pong y, digamos, básquetbol y boliche por la forma en que están acomodados todos los vasos. Pues, en este caso, nosotros les proponemos el strip pong, que, en este caso, tendrá una finalidad también sexy y divertida. Y ahora sucederá que alguien que anote en el vaso de la otra persona, quien pierda, tendrá que quitarse una prenda. El primero en anotar en todos los vasos de su pareja puede decidir el favor sexual que quiera. ¿Cómo te parece esta versión? Eh, qué interesante. Está padre, ¿no? Y, aparte, porque es un trato justo. Muchas veces, como pareja, a lo mejor dices, ¿sabes qué? A lo mejor esto sí está rico, pero prefiero por el momento no. Entonces, me parece un trato justo porque así ya la otra persona puede esforzarse para defenderse sus vasitos y decir, ¿sabes qué? No lo hacemos. Y la otra persona que quiere hacer la propuesta puede decir, esforzarse por ganar. Entonces, eso hace interesante el juego, ¿no? Como una apuesta. Claro, y totalmente divertido. Entonces, ya sabes que en Gane tiene el favor sexual que quiera pedirle al otro. Si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto, márcanos 681-1993 el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción Roberta Medina psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta